Hola, buenas, gente. Estamos aquí en otro vídeo. Bueno, ese no son vídeos. Vamos a hablar un poquito con el trampero, ¿vale? Me he hecho aquí, pues yo qué sé, para poner un gancho, ahora me he imaginado, pues yo qué sé. Bueno, aparte que está, creo que está de, está de sabotear nueve ganchos, así que puede que haya gente saboteando, así que, bueno, en principio no parece, pero vamos. Que, bueno, pues nada, vamos a ver qué trazo nos da la partida con el chelache chino. Con el trapperware y nada. No me puedo durante el vídeo, gente. Hasta ahora. Vale, gente, estamos aquí, los campos podridos. Buenísimo. Vale, este es un mapa que tiene pocos palés, pero, bueno, mira, ahí por ejemplo estoy viendo ya los cochinillos, que es un buen sitio. Y aquí creo que había dos palés en estos dos sitios, ¿eh? En ese no estoy seguro, pero en el que es de ahí seguro. No, este no. Sí, 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 sí. Vale, están aquí. También doble palé. Mucho por ahí aquí, ¿eh? Y aquí va a volver. Bueno, no, no, no. ¡Suscríbete! 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 bueno, esto vamos a quitarlo de medio bueno, esto está allí este muere bueno, aquí he hecho lo que tenía que hacer este creo que tiene el y des-strike creo bueno, ahí está el palé, sigamos por el otro lado está el típico tonto que viene detrás mío vale este es el típico tonto que ahí está sucediéndose vale, porque son así, ¿sabes? o sea, estos son así, ¿sabes? ellos van en plan pro, que no les sale, pues me enfado y no respiro no hay que pensar que estaba aquí esta, me ha parecido ver a la otra bueno, a ver motores bueno así, todo es así, ¿no? ya está bueno, yo creo que no hay que morir este. pero eso es algo que se dice antes no hay que ver no hay que ver no hay que ver sea, eso es lo que hacemos ¡Ah! 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 ¡Y esto está por aquí! Está aquí la trampilla de quinto. A ver, ya que tenía... Vale. No he visto ni la trampa, ¿sabes? Vale, se ha ido el de la otra punta. Vale, doy dos pasos. Vale, se lo ha ido los pasos. Son malos de cojones, tío. Vale. ¡Hala! ¡Digi! Ah, no. Mal que me toquen mi estaje entre los equipos. Claro, si juegan así, pues imagínate, ¿no? No. 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 Ahí hacia el palé, que no sé qué Luego la otra la he encontrado, que tal Pues, en fin, ¿sabes? Ya me he quedado campeando a ese Y al otro en el suelo, claro No soy gilipollas, ¿sabes? Es que ¿Ha visto lo que puede hacer una persona? Joder una partida ¿Cómo la puede joder? Es que... Vaya tena, tío Hay que ser, pues eso Pues su normal, ¿no? Porque para esta gente, pues Pues ahí lo tienes, ¿no? En fin Este es el build, ¿no? ¿Quién era el build? Este creo, ¿no? Ahí lo tienes, el mejor jugador del mundo Un loco Bueno, pues nada, gente Espero que se hayan gustado las partidas de hoy Y nada Que os hayáis disfrutado y todas esas cositas, ¿vale, gente? Así que nada, ser buenos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!